El inicio de la siembra, los principales problemas que he tenido es el gusano cobollero al principio de la planta, de la nacencia de la planta. Antes los combatíamos todos los problemas con granulados, con semilla tratada y los beneficios, pues ahora últimamente ha habido beneficios con la semilla nueva que nos están dando, que viene con tratamiento. Los beneficios que he tenido con el axéleron son que nos protege la planta en germinación de los primeros 15 a los 22 días. Este es el primer año que sembramos semilla tratada con axéleron, pero a los beneficios que yo vi yo lo seguiré usando y mi recomendación para los que quieren seguir sembrando es aprovechar y aplicar semilla tratada con axéleron.